Bueno, todo el rato es completamente confirmado. Hoy, la presencia de mi patrino Jorge Rosso, Sonido Kitabana, Jorge Vázquez, Mundo Disco Day, y la presencia de Sonido Fortaleza. En esta ocasión, estamos nosotros para presentar lo que estamos trabajando con Tolonquita la Bella, con Pepe. En esta ocasión, te vamos a presentar algo nuevo. Esta es la música tuza. Esos son los chicos EP2. Y esta es la negrita. ¡Escucha! 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 la red que te conecta en esta ocasión estamos en un gran aniversario la gente el sonido guapeno hoy con la participación del invadido con quien va a gustar los son